Hola, bienvenidos, esta es una pequeña explicación de la página web que se puede crear utilizando la aplicación de Cursor. La aplicación de Cursor es una herramienta muy útil para poder diseñar ciertos programas, en especial si no tienes mucha experiencia en algún área en específico, por ejemplo yo no tenía experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y gracias a Cursor pude diseñar esta página en un par de días. Entonces empezamos aquí, esta es una página de un centro médico que no existe, esto es un ejercicio nada más, pero tenemos nuestro menú donde podemos ir cambiando de páginas, tenemos el inicio, tenemos nuestra información de contacto donde tenemos, podemos cargar la información del del contacto del centro médico, información acerca del centro médico, el servicio de farmacia y esta es una liga que se lleva a otra ventana y también claro tenemos nuestro nuestro equipo. En nuestro equipo tenemos a nuestros profesionales de salud, tenemos a gente desde cardiología, pediatría hasta si nos vamos más abajo, tenemos psicólogos y fisioterapeutas, entonces la idea general es que tú llegas y buscas al profesional que necesitas y digamos no sé, necesito ir con el doctor Carlos Rodríguez porque necesito una consulta de ortopedia, entonces yo le doy clic aquí a su nombre y me aparece esta nueva ventana, en esa ventana me da su información, dónde estudió y las condiciones comunes que trata y digo bueno yo quiero hacer una cita con el doctor, entonces doy clic en el botón de hacer una cita y esto me lleva a un chat bot que está potenciado por inteligencia artificial de parte de Gemini que es una herramienta de Google, entonces yo aquí puedo poner mis datos, este me pide el nombre completo, lo envío, te puedo ayudarte, quiero una cita y me empieza a hacer preguntas acerca de la cita, por ejemplo estás haciendo la cita para ti o para otra persona y eventualmente me va a pedir un cuestionario de ingreso, alguna cirugía previa, enfermedades crónicas, algún medicamento que esté tomando y toda esta información se junta en una base de datos, esa base de datos genera un mini reporte como una mini historia clínica que se envía al médico para que tenga, para que tenga como un primer expediente antes de la cita, antes de la cita con el paciente que en este mismo chat bot se genera la cita, te da las opciones de cuándo puedes ir, qué días hay disponibles, a qué horas y te registra también. Entonces este es un ejemplo de qué es lo que puede hacer a una persona sin experiencia utilizando la herramienta de Cursor y espero que si están viendo esto se animen a utilizarla, es bastante fácil de usar y tiene mucho potencial.